¡Suscríbete! Ven, semejante corriente, de que el sendero es de color, que del creer nace el fuego y del beso la verdad, y con la luz de unos ojos la muerte jamás vendrá, jamás vendrá. Conténteme, gente corriente, de que la historia en soledad son hojas blancas de un libro que jamás se escribirá, porque el río de la vida al pasar las borrará, las borrará. Ah, convénceme, gente corriente, que la política es senda, que la raza es inmortal. Ah, que el caciquismo es honor, que la tierra es el hogar y la verdad el amor. Gente corriente que pasa por el mundo sin dudar, padeciendo sus pasiones pero sin poder gritar. Gente corriente que llega a la tierra sin pensar, que el placer es pasajero, que no mira a dónde va, a dónde va. Ah, convénceme, gente corriente, que la política es senda, que la raza es inmortal. Ah, que el caciquismo es honor, que la tierra es el hogar y la verdad el amor. Ah, convénceme, gente corriente, que la tierra es el hogar y la verdad el amor. Convénceme, gente corriente, que el sendero es de color, de color, de color. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un momento de silencio. Ahora, en esta despedida de soltería de nuestro amigo Esteban, vamos a brindar por estas señoritas. ¡Ramera, sí Ñigo! Golfas, corrientes y molientes. ¿Qué hijo puta eres? Mi madre no la pones sin tu sucia. ¡Pero niño! ¡Está loco! ¿Qué he hecho yo? ¿No es el del sur? ¿Es un dicho, don Esteban? ¡Solo un dicho! ¡Fíjate de monsegatelores! ¡Esa tiene muy mala leche! ¡Ni que quisiera casarme contigo! ¡Basta, basta, Chana! ¡Basta ya, por favor! Vamos a brindar por Esteban y por Chana. ¡Porque pasen una noche de puta madre! ¿Yo? ¡Y muerta! Vamos, niña, tengamos la fiesta en paz, guapa. ¡Tengamos la fiesta en paz! ¡Cálmate! ¿De aquí estamos para divertirnos? Tranquila, tranquila. Anda. No te preocupes, Dolores, que antes me acuesto contigo. ¡Cachaperida, vas a saber lo que es bueno! ¡Ay, qué miedo he encontrado el nombre! ¡Ay, tú estás loco! ¡Buenas noches, Dolores! ¡Qué abarrote, ¿no? ¡Hola, Santiago! Esta noche está cerrado. Bueno, pero no es la tuya de una casa pública. Sí, pero esta noche la han cerrado a estos amigos. Muchachos, si quieres una copa, puedes brindar a mi salud. ¡Eso, a brindar! ¡Chiche! ¡A brindar, chicas! Tenga cuidado, que si se me cae una sola gota de esa mierda, se traga la botella con corcho y todo. No será para tanto, ¿no? Pues si acaso no haga la prueba. ¡Está bien! ¡Calma, señores! ¡Calma! ¡Que no es hora! ¡Anda, Santiago! ¡Vamos al siglo a meternos un latigazo en el cuerpo! ¡Eso! ¡Vuelve mañana, hijo! ¡Luisito! ¡Al salir, cierra bien la puerta del zaguán! ¡Vamos, vamos! ¡No ha pasado nada, eh! ¡Nada, nada! ¡Aleluya, chica! ¡Venga, Chaya! ¡Aleluya, chica! ¡Aleluya, chica! ¡Aleluya, chica! ¡Chin, chin! ¿Quién es este chulo? Santiago, el menor de los requejos, el librero. Su hermano está de médico en tu pueblo. ¿Viratordos? Sí. ¡Vengo, ya he quedado! ¡Aquí más está! Mira para la cama, cachaperina. ¡Ale, coma, bravo! ¡Ale, coma, bravo! ¡Cantando! ¡No te voy a jugar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, que lo venga! ¡Y más que se lo vayan preparando! ¿Qué? ¡Nos bajamos nosotros también los pantalones! ¡Ay! 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 Si vayas, te presto mi vigorito. ¡Por eléctrico del doctor Mayari! ¡Es el padre! ¡Por eléctrico del doctor Mayari! Una gran muchedumbre, compuesta de los vecinos de don Benito y de los comarcanos, recorrió las calles del pueblo en manifestación, pidiendo que fueran expuestos los cadáveres de los caciques ajusticiados. Las autoridades accedieron y se permitió desfilar a la multitud ante los mismos, dentro del mayor orden. ¡Qué bárbaros! Con el Congreso clausurado y permiten un fuente vejuna en pleno siglo XX. ¿Y qué querías que hiciera? Indultarlos. Son de nuestra clase. Y emplear mano dura con los revoltosos. Como deberías haber hecho tú con tu hijo. No le habrá pasado algo, Dios mío. Sí, que se habrá pasado la noche de juerga y que se habrá gastado un buen montón de duros de los que gana su padre. La Virgen Santísima quiera que esta boda con Carlotita le haga sentar la cabeza. Al menos malgastará el dinero de su mujer y no el mío. Señora, el señorito Esteban acaba de llegar. Dígale que venga a vernos antes de que se acueste a dormir la borrachera. Por favor, Esteban. Es el último día en nuestra casa. Si hemos tenido paciencia hasta hoy, ya sabes que padece de los nervios. Cállate y no digas garmoñerías. Buenos días, padre. Perdón, mamá. No puede avisarte. Me hago cargo, hijo. Pero tu padre... Su padre está harto de pagar sus juergas y sus deudas de juego. ¿Y las malas compañías, Esteban? Sí, Mercedes, sí. Y las mujeres, que son todas unas arpías y le persiguen al pobrecito. Es que soy guapo, papá. Era una broma, papá. Ayer pagué mil duros de tus deudas de juego en el casino. Pensaba pagarlas pronto. ¿Cómo? ¿Pidiéndole dinero a Carlotita en tu luna de miel? Vas a ir mi mujer, ¿no? Pobre chiquilla. ¿Tú también empiezas a aprovechar mi casamiento? Porque vas a hacer nuevas presas de agua, ¿o no? No es igual. Eso significa riqueza para las dos familias. Lo que quiere decir, para vuestros hijos. No olvidéis que partimos al mediodía. Hijo, tómate un café caliente. Te sentará bien. ¿Llamaba la señora? Sí, Martina. Traiga un servicio de desayuno para el señorito Esteban. Muy bien, señora. ¿Cuánto repique? ¿Quién nos había de decir que íbamos a ver casado una Montalvo con un García de la Parra? Para llegar usted tarde a la boda. No hay cuidado. El médico invitado es don Marcos. Un tonto de mí. Con usted nos igualamos solo a los pobres. Y eso salimos ganando. Bien, Eulalia. Que su marido esté en reposo hasta que le baje la inflamación. Ya se librará de moverse. Por cierto, ¿ha hablado con don Esteban lo del contrato de las tierras? Mi Fernanda se lo dijo al hijo, al señorito Esteban. Y le prometió que lo pensaría. Es la ley, Eulalia. Tienen ustedes derecho a un contrato. Y con él dejarían de estar coaccionados todos los días. Háganlas. Ya le llevaré a su señora un par de pichones para el niño. Gracias. Gracias. Y prepararse que luego vas a tener conflictos hasta reventar. Escucha, señorita. Ya está. El señorito Esteban ya ha salido de su casa. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, nervios. Ay, Jesús, ni que fueses tú la novia. ¿Sabes lo que te digo? Que yo no me caso. Vamos, niña. Vamos, que ha salido ya Esteban. Póngase derecha. De aquí parece que tira un poco. Abuela. Hija. ¿Qué ocurre? No puedo más, abuela. No puedo más. Son los nervios naturales. Tenis una taza de tila para Carlotita. Sí, señora condesa. Descansas un momento. Te tomas la tila y se te pasará. ¿Cuándo te toca ponerte mala? No es eso, abuela. Es que no estoy bien. Se me tapona la nariz como si respirara mal. Eso es un catarrazo en puerta. Eso no es nada. Y lo demás, nervios. Tómate la tila y baja enseguida, que Esteban ya estará en la iglesia. No se preocupe, señorita. Ya verá cómo pasa todo sin que se dé cuenta. Dios mío, qué dolor. Espérame un momento que luego te llevo a casa. No, no, porque yo estoy de tu alabora. ¿Es el caramelos? Sí. Bueno, no te hartes, ¿eh? Mira, abuela. Por ahí va don Alberto. Me gustaría que me viese. Basta de descer, Dios carlotita. Qué tarde he llegado, don Alberto. No voy a llegar a la boda. Lo siento, he tenido una urgencia. Un accidente fuera del pueblo. Está bien, Matías la atenderá. Pídale a ella lo que necesite. A propósito, don Alberto, hace nueve días dicté testamento. Le he dejado algunas mandas. ¿A mí? Don Silverio y Nicolás fueron testigos. No ha debido hacerlo, Moisés. Es mi voluntad, don Alberto. ¿Ha entendido? La Andrea se junta con la herencia de tres casas. Está bien. Vamos a ver. Don Marcos, el novio va a necesitar asistencia facultativa. Está como el flan. Hasta que se quede solo en el ruedo. No olvide que es un maestro. Miren, miren, miren a Andrea como corre. Parece que sea ella quien se case. El ganas no le faltan. Creíamos que te había repetido la rueda. Los nervios de última hora. Debió dejarme ir a ayudarla, Carlota. Está cerquita. Andrea, me siento muy mal. ¿Qué te ocurre, hija? No me tengo en pie. Me duele aquí muchísimo. Dios mío, qué dolor. Nicolás. Nicolás. Doña Carlota, venga. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes, hija? Pásenla. Pásenla a la sacristía. Será un mareo pasajero. Cójala. De que pase, por favor. Nicolás. Don Alberto está en casa. Avísalos. Ya hay un médico atendiéndola. Fernanda, hija. Ve a casa de Moisés y trajiste a don Alberto. Sí, señora condesa. Sí. 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 No dejes que entre nadie en la iglesia. Espérame aquí. ¿Cómo empezó? Con escalofríos y un dolor que creí que me caía al suelo. Los nervios son muy traicioneros. Sí, con escalofríos. ¿Y ahora tienes fiebre? Está desemplada. ¿Estabas a catarrada? Sí, doctor. No paraba de toser por las noches. ¿Cuál es su opinión? Yo digo que a celebrar la boda. Y después de descansar un poco, todos al banquete. Este es mi diagnóstico. ¿Está de acuerdo, colega? Pues no, no lo estoy. Según mi criterio, la boda no debe celebrarse. En caso contrario, yo declino toda responsabilidad. ¿Tan pesimista es su opinión? Suspender la boda. ¿Cómo se conoce que no sabe lo que es una boda de lustre? Perdone que se lo diga, doctor. No, no lo sé, señora. Pero sé perfectamente lo que es una neumonía. Pero, hombre de Dios, ¿cómo se le ha podido ocurrir tal cosa? Carlotita es un manojo de nervios. La conozco. Si usted se responsabiliza... Evidentemente. Bueno, pues entonces se acabó la conversación. A celebrar la ceremonia. Vamos, Carlotita, ven. Yo te ayudaré. Vamos, hijo. Ya que habéis recibido las bendiciones según la costumbre de la iglesia, yo os amonesto a que guardéis lealtad el uno con el otro. Y en tiempo de oración, y mayormente en ayunos y festividades, tengáis castidad. Que el marido ame a la mujer y la mujer al marido. Y que permanezcáis en el temor de Dios. Pero eso es terrible, Alberto. No es la primera vez que dos matasanos disienten. Ojalá sea yo el que esté equivocado. ¡Papá! ¡Mamá! Pero, hijo, no se entra a gritos. ¿Qué pasa? La nombre otra vez se ha puesto mala. Buenos días, Modesta. Buenos días, don Nicolás. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Nicolás. Perdónenme esta intromisión. Me envía mi tía, don Alberto, para rogarle que se acerque de nuevo a ver a Carlotita. Se ha desmayado en el altar. Y la hemos llevado a casa. Dios mío. Le puedo asegurar que será muy bien retribuido. Pero antes quizá fuimos muy bruscos. No tienes que explicarme nada, Nicolás. Vamos. Doña Elvira, le ruego que nos disculpen. Ande, ande. No se entretenga. ¿Crees que vendrá? Claro que sí. Como médico no le queda otro remedio. Pues, como sea tan chulo como toda su familia... No digas estupideces, Esteban. Pertenece a una familia carlista, sí, que tiene sus rarezas. Pero son personas respetables y honestas de toda la vida. No hay por qué preocuparse. El médico, como el notario o el cura, no puede negarse a prestar sus servicios. Y, además, le he dicho a Nicolás que le ofrezca cuanto sea necesario. Don Esteban, ya ella sube el señorito con don Alberto. Gracias por haber venido, doctor Ramos. Es por aquí. Pase, colega. Pase. Se ha cedido usted con la suya. Se está muriendo. Esteban. Pase, don Alberto. Doctor, haga todo lo posible. Vamos a ver. Me muero. Estoy muy mal. Sale de mí. No digas esas cosas, Carlotita. Tranquilízate. Ya verás cómo todo va a ir muy bien. Harás todo lo que te mande. Está bien. Primero, retiren las almohadas. Y ahora yo les rogaría que saliesen de la habitación. La enferma necesita el aire. Sí, doctor. Pasemos al salón. Usted puede quedarse, doña Carlota. Gracias, doctor. ¿Y usted, Andrea, me ayudará? Sí, don Alberto. Así. Y ahora levante el brazo. Derecho, así. A ver. Un poco más arriba. Ahora respira hondo. ¿Otra vez? Nos ha echado. No sé cómo se lo has consentido. Es el médico. O se le llama o no se le llama. ¿Quieres una copa? No, gracias. Bajaré a tranquilizar a los invitados. Modérate, Esteban. Estás bebiendo demasiado. No sufras, hijo. Con la ayuda del niño Jesús y del Altísimo, todo se arreglará. Si vive, le daré las gracias. Pero si mueren, que se va de Nicolás, ¿no? ¿Os habéis fijado? Menudo pájaro. Compórtate, Esteban. Se está frotando las manos. La muerte de su prima le sirve en bandeja el título y la herencia de los Montalvo. No digas disparates. Adora a su prima. Sí. Pero si ya la palma se convierte de golpe por raza en el primer capital de este pueblo. Es cierto. La ley consideraría este enlace como un matrimonio rato et non consumatum. Eso ya se verá. Y en cuanto a los capitales, hijo, son como las acciones de la bolsa. Suben y bajan. Y en estos tiempos los capitales que no se muevan en la industria o en el comercio, bajarán. No lo olvides. Gracias, Trini. ¿Qué quieres, hija? Las limosnas. La parte de las hermosnas. Sí, niña mía. Se hará ahora mismo. Como estaba previsto. Qué buena eres, abuela. Es una santa. Una santa. Vamos, doña Carlota. Pasemos al salón. Por favor, colega. Sálvela, doctor. Lo hará Carlota. En eso estamos, señora. ¿Cómo la encuentra, doctor? En principio tengo un diagnóstico, pero me parece que don Marcos no lo comparte. Yo escucho unos estertores y aprecio sin duda cierta aflución en el árbol bronquial. Es decir, los síntomas normales en el curso de un catarro. No se trata de un catarro. Ya no. El pulmón izquierdo está hepatizado, no entra el aire. Los esputos son oscuros como café con leche. Y la fiebre la tiene altísima. Sálvela, doctor Requejo. Doctor, soy un hombre de palabra. Si salva usted a mi muera, pídame después lo que quiera. Lo que necesite de mí. Pero si muere, sépalo bien. Si muere mi esposa, se va a acordar de nosotros. Esteban. Es un doctor en medicina. Perdónale, doctor. ¡Que la sabe lo perseguirá hasta la muerte! Por favor, hijo. ¡Basta, Esteban! Pórtate como un hombre y no bebas más. Está fuera de sí. Hay que disculparlo. No sabe lo que dice. Si es un niño. ¿Qué está tan enamorado? ¡Vamos! ¡Cálmate, muchacho! ¿Y qué hacemos, doctor? No la dejen sola ni un momento. Que beba mucho líquido, a ser posible zumo de frutas. Y traigan lo indicado aquí en la receta. ¿Y de comer? Por el momento nada. Ya comerá un buen solomillo en cuanto lo pida. ¿Qué impresión tiene, doctor? Se trata de una pulmonía. Lo dije en la iglesia y hemos perdido un tiempo precioso. Ahora, Carlotita, está en un momento muy crítico. Pues si muere, olvídese de curar más en este pueblo. Recuérdelo. Regresaré más tarde, señora. Avísame si ocurre algo. Le acompaño. Nicolás, prepara todo como estaba previsto para el reparto de las limosnas. Pues para limosnas estamos. Se cumplirá la voluntad de Carlotita. Tía, aparte de los 1.500 bonos repartidos, se está presentando más gente que no está en la lista de necesitados. ¿Qué se hace con ellos? Avisa a la Guardia Civil y que los disperse. No, hijo. Que reciban mi mosna. Que la reciban todos. Muy bien, tía. Pero avisa a la Guardia Civil y que ponga orden. ¿Vienes, Mercedes? Sí, Carlotita. Bueno. Creo que nosotros debemos despedir a los invitados. Sí. Es lo más sensato y conveniente. ¿Vienes, Esteban? Prefiero quedarme. Por fin he podido venir. ¿Qué? ¿Cómo está? ¿Qué ha dicho el médico? Que recemos mucho, don Silverio. Que recemos mucho que está en manos de Dios. Tan mal está. Buenos días, hijo. Bueno, por decir algo. Porque qué día, ¿eh? Los designios de la Providencia son inescrutables. ¿Quieres una copa? Pues mira, hijo, sí. Te lo agradezco. Traigo una carraspera de la sequedad que deja el cigarro. Yo la veré para olvidar. La estaba necesitando. Y siempre sienta bien. Bueno, te dejo, ¿eh? Ahora te veo. Vengo por el misal. Soñaba con esta casa porque soñaba contigo. ¿Lo sabías? Señorito. Pase lo que pase, tú serás mía. Por favor. ¡Fernanda! Te estamos esperando. Sí, señorita Andrea. ¿Quieres algo, Andrea? ¿Una copa? Eres un cerdo. Trae uno. Veinticinco centivos. Gracias, señorita. ¿Y tú? No tengo. Ni lo mereces. Trece personas. Trece. ¿Cómo se llama? José Espósito. Dos pesetas y sesenta centimos. Gracias. Señor. Acompáñame. Estos dos, sáquelos de la fila. Ya han pasado. Esta limosna que nos dan, ¿por qué es? ¿Por la boda o por el entierro? Recógelo. Recógelo. Se lo llevaremos. Pobre chiquita. Omnipotent, sempiterni deus. Salos eternos. Salos eternos, acredito. Exáudinos profamulis tuis, afirmis. Proctivos misericordia tuis. Imploramos auxilio. Utradita, sivis, imitate. Peruntib in eclesia tua referenta a naciones. Para Cristo, un domino nostru. Amén. Deus, cuyo sútimo hospital mostra a momento de currón. Cuidado, cuyo sútimo hospital. Cuidado, cuyo sútimo hospital. Que te déjira? Ha muerto. ¿Qué ha hecho usted, Fe? ¿De qué han seguido tantas inyecciones? He hecho lo que he podido, simplemente. Se va a acordar de mí, ¿entiende? Se va a acordar de mí. Le juro que se va a acordar de mí. ¡Vamos, estoy avanzado de aquí! Domínate. Tenga cuidado, no se corte. Cae a plomo, como anestesiado. No te tortures, Alberto. Tú no tienes la culpa. Pero esa gente no perdona. Son vengativos. ¿Y qué vas a hacer? Me gustaría contárselo a mi padre. ¿Y qué te va a resolver? ¿Quién lo sabe? Pero cada vez que tengo un problema, me acuerdo de él. Como habrán leído en este documento, queda especificado el acuerdo previo de las particiones y obligaciones que se han establecido por las partes. Y que en un breve resumen son Que los Pinares del Alto y la Escarpada, propiedad de don Carlos Montalvo y doña Ana Díez de Quijada, padres de Carlotita y muertos en trágico accidente sin testar, pasan al heredero Esteban García de la Parra. Mientras que el título nobiliario, los bienes y su usufructo de la herencia de la casa de los Montalvo, pasan al heredero directo de doña Carlota, Bullón y Montalvo, don Nicolás, Bullón y Montalvo. Y que ambas partes renuncian a cualquier tipo de reclamación que alterara posteriormente esta partición. Y bien, ahora se lo quieren firmar, yo con mucho gusto daré fe como notario. Yo respeto esta decisión de doña Carlota, que me parece muy justa y acertada. Soy yo quien tiene que firmar. Ya lo sé, hijo. Estaba manifestando mi alegría. Porque dos familias, como las nuestras, no acaben en un pleito, como es lo habitual. No sería conveniente que la viera otro médico. La encuentro muy decaída, Carlota. ¿Aviso a don Alberto, tía? No, hijo. Me recordaría a Carlotita. A mi hijo le ocurre lo mismo. Nicolás. Gracias. Anda convenciendo a los renteros para que nos exijan unos contratos. Lo mejor sería que se marchase del pueblo. A mí me parece un buen médico. Tiene muchas igualas. Pastores, renteros, desgraciados, sabo moesés. Bien. Pues que todos los renteros, pastores y criados que tengan que ver con esta casa, retiren sus igualas. ¿O le retiramos nosotros lo que lleven? ¿Entendido? No hace falta que lo repitas. Y tú, Nicolás, en nombre de tu tía, deberías hacer lo propio. ¿Está usted de acuerdo, Carlota? Lo que determinéis. Pero ese hombre no se ha portado mal en ningún momento. No se te está pidiendo tu parecer, Nicolás. Haz lo que se te mande. ¿Cómo se retrasa a don Silverio para rezar el rosario? ¿Cómo se retrasa a don Silverio para rezar el rosario? ¿Está tu madre? Sí, señorito. ¡Madre! ¿Que está aquí el señorito Esteban? No he tenido nada que ver con tu despido. Quiero que lo sepas. No es mi casa. No se lo entiendo. ¿Muerta ya la señorita? Señorito, como por aquí. ¿Cuánto he sentido la desgracia de la pobre señorita? Me alegro que la sintiera. Porque he venido a pedirle que rompa su iguala con ese médico que la mató. ¿Con don Alberto? Sí. Se empeñó en que muriera. ¿Y qué es eso de que quiere un contrato por las tierras? ¿Un contrato? Son cosas de don Alberto. Me lo dijo. Yo no quería. Pero insiste que es la ley. ¿Está descontento de nosotros? No, señorito. No. Me alegro porque me quedo en ustedes bien. Y siempre han cumplido. No se olvide de la iguala. Vaya hoy mismo. Sí, señorito. Como usted mande. Es un canalla. No, hija. Es que siempre ha sido, señorito. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Buenos días, tenga usted, don Alberto. Buenos días, señorita. ¿Qué le trae por aquí? Ha venido a traer esos pichones para el niño. Ya se lo dije. Se lo agradezco. No hacía falta. Y a decir que ella también deja la iguala. Usted siempre se ha portado muy bien con nosotros. Y le seguimos considerando, pero... Créame que lo siento. Me gustaría saber quién le ha obligado a tomar esa decisión. No me pida usted eso, don Alberto. Por su hijo, ¿no? No me lo pida. Está bien, Eulalia. Olvídalo. Y tan amigos. Venga, la acompaño. Buenos días, doña Elvira. Buenos días. Mucha falta de valor hay en este pueblo. Gracias. 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 Usted no se preocupe. Que esta casa siempre la tendrá. Y hasta donde podamos, mi madre y yo, un plato de comida. Gracias, Modesto. Pero esta situación es insostenible. Me han dejado sin igualas. Solo me queda un enfermo Moisés. Y por poco tiempo. El justiprecio que se ha efectuado sobre el molino y su entorno me parece generoso. Y el salto de agua favorecerá a toda la comarca. Usted tiene la última palabra, Anderita. ¿Qué será de los renteros del valle? Pues cambiarán esa vida miserable que llevan por otra con un sueldo digno. No creo que eso les guste. Es usted una persona tan inteligente que es una pena que sea mujer, Andrea. Quizá eso explica su soltería. No. No del todo. ¿Quiere otra copa? No. No, no. Ya... Ya es un poco tarde. Bien. Espero su respuesta. Antes tengo que consultar con mi tío. Eso le honra. Él pretendía alquilarle el molino a don Alberto como vivienda. Me sorprende usted. Y me parece que su tío no la corresponde con la misma nobleza y generosidad. ¿Por qué dice usted eso? ¿Sabe usted que parte de los bienes muebles de esta casa que le corresponden a usted pasarán a don Alberto por expresa voluntad de su tío? ¿Han contado con su consentimiento? Pues no. No tengo conocimiento de tal cosa. Pues su confesor sí lo sabe. Y el médico también. Quizá haya convencido de ello a su tío. Es la primera noticia que tengo. No me extraña de Moisés. Perder en el juego y pagar a mujeres y amigos ha sido siempre la gran satisfacción de su vida. Ha despilfarrado una fortuna familiar. ¿Sabe que yo de joven, cuando iba de feria en feria comprando ganado para el ejército, soñaba con adquirir algún día esta casa? La casa del reloj. Usted ya ha comprado gran parte de sus tierras, pero aún pretende comprar más. Sí, sí. Pero no he conseguido esta casa. ¿Y sabe por qué? No. Porque desde el primer día que la vi, la quise, Andrea. Y lamenté haber regresado ya casado. No me perdonaría nunca a mí mismo despojarla de sus bienes más queridos. Por eso me duele que su tío se deje engañar y la haga daño. Y no me lo perdonaría si lo consintiera. Créame, Andrea. Señorita amada, buenos días. Buenos días. Carta para su padre. Es de Villatorno. Será de mi hermano Alberto. Que tenga buenas noticias. Gracias. Gracias. No te lo cenes. Sanchéate. Y cierra España. ¿Qué pasa? Me ves con tanto catecismo y tú y tan fresco. Yo no sé cómo. No se te cae la cara de vergüenza. ¿Y qué quieres? ¿Que los cuente yo? Pues dímelo y tú lees el periódico. Además, te prometo que los cuento bajito para no molestar. Papá. Una carta de Alberto, papá. Vaya por Dios. ¿Qué tripas se habrá roto ese? Buenos días. Buenos días. ¿Qué quieres? Un sacapuntas. Un sacapuntas. Santiago. ¿Cuánto cuestan estos? Una perra gorda. Adiós. Adiós. Y dale los recuerdos a tu madre. Vale. Son unos canallas. Quieren echarle del pueblo. Ni más ni menos. Con meterse en Belén es en contra de todos. Eso sí, no, padre. ¿Pero qué ha pasado? Bueno, mira, tú cállate y... Ada, mela, carceja. Muy canallas. Sí, pero son los Montalvo y los García. Y tienen la sartén por el mango. Y él tiene su dignidad. Como médico y como persona. Yo lo arreglo yo hoy mismo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a retar en duro, don Esteban? No, pero de buena gana le partiría la cara a Manporros. Si tuvieras vergüenza. Bueno, me la cargo como siempre. ¿Quién soy yo, Santiago Matamoros? ¡Bueno, cállate! ¡Qué sacarlas de ese infierno! Uno más a vender pizarrines, amada. Pero eso no puede ser, papá. Sí, sí, puede ser. Sí. Seguro que puede ser. Mi nieto no va a pasar hambre. ¿Entendido? Antes me lo quito del plato. ¿La tienda es tuya? Hasta el último papel se va a comer mi nieto. ¿Cómo se ha puesto? ¿Y todo o por qué he hablado yo? Toma. Guárdatelo para que se lo coma a su nieto. Sí, qué tal. More. No. No. Buenos días, don Silverio. Siéntese, doctor. Qué desgracia lo de la pobre Carlotita. ¿Quién nos lo iba a decir? Y Esteban desquiciado. Sin norte. Sí, creo que anoche se cogió una borrachera tremenda. Como acostumbra. Pobre chico. Y profigió de nuevo graves amenazas contra mí. ¿Te preocupa? Pues sí. Por lo demás puede beberse entera la cosecha de Valdepeñas. Allá él con su hígado. Le noto muy reticente, doctor. Cuando se está tentando contra mi prestigio profesional y contra mi capacidad económica y familiar, creo que me sobran razones para mostrarme reticente al menos. En fin, usted dirá. ¿Qué quiere de mí? Le he pedido que viniera porque el otro día un paciente suyo me llamó para que fuese testigo de su testamento. Así, Moisés, lo sabía. ¿Ah, sí? Pues, el caso es que la señorita Andrea ha presentado una denuncia contra usted en el colegio de médicos. ¿Qué me dice? No me lo puedo creer. Ella considera que hubo coacción por su parte. Si es falso. Si incluso mostré mi desacuerdo. Y considera que ha quebrantado gravemente la ética profesional. Todo esto no es más que un chantaje infame, don Silverio. Una conspiración. La venganza irracional de unos caciques miserables y envanecidos. Repórtese, don Alberto. Solo me guía un deseo de aconsejarle. Todos, absolutamente todos, se han puesto de acuerdo contra mí. Por el amor de Dios. Se equivoca si piensa que yo... Y me sorprende que ha aceptado usted un papel tan deprimente. Me he limitado a interceder. Si me permite un consejo, por su bien, váyase de este pueblo. Es lo mejor para todos. Ya. Ah, se... se me olvidaba. Andrea me ha dicho que no es preciso que visite más a su tío. Se ha encargado, don Marcos, del enfermo. Lo siento, hijo. Andrea, por favor. Dígame. Acabo de hablar con don Silverio. Estamos en la iglesia. ¿No pensará discutir aquí? No pienso discutir con usted. Solo dígame. ¿Quién la ha inducido a tomar esa decisión? Doctor, soy absolutamente responsable de mis actos. Y no tengo por qué darle explicaciones. Ahora le ruego que se vaya. La dejo. Pero rece. Y pida perdón. Le sobran motivos. Lo rico. No. ¿Hablaste con don Silverio? Sí. Y me he dicho que yo no me quedo ningún enfermo. Toma, te ha llegado esta carta de tu padre. Me dice que cojamos los bárchelos y nos vayamos con ellos a la librería. No te mereces esto. No se puede hacer nada, hablar con ellos. No serviría de nada. Son irracionales, como caciques que son. No podemos seguir aquí viviendo de la caridad de esta buena gente. Tendré que notificarlo. Ya lo harás allí, y más fácil. ¡Pero aquí tengo un trabajo! Sin enfermos que curar, ¿de qué vivimos, Alberto? Mira lo que dice tu padre. Hasta que me lleguen a mí las letras hasta los ojos, hay tiempo de encontrar un buen trabajo. Incluso puedes doctorarte y presentarte a cátedra. Realmente no tenemos otra salida, ¿no? ¿Qué tal, don Alberto? Que nos vamos esta tarde a la capital. ¿Nos podría acercarnos de esto a la estación? No faltaba más, señorita Elvira. Lo que me duele es que se salgan otra vez con la suya. Aquí te traigo estas cajas para que vayas metiendo los libros. ¿Qué te ocurre? Nos han echado, Elvira. Y yo me sentía feliz como médico rural. Útil. ¿Y ejercía mi profesión? Hay muchos pueblos en España, Alberto. Y estos señores no mandan en todos. ¡Papá, mamá! ¿Qué pasa? ¡A vamos! ¿Sí, hijo? Ya no quiero ir. Que sí, hijo, que sí. Nos vamos a ir y ya verás qué felices vamos a ser. ¿Quedan más cosas? Una cesta. No se olvide de escribir, señorita Elvira. Lo haré, modesta. A ver, chiquitín mío. Todas las semanas. Ven a mis brazos, Lucero. Trajo nosotros a la capital. Uy, qué gracia. ¿A la capital? ¿Qué más quisiera yo? Solo voy a despediros. Vamos, que el correo no espera. Muchas gracias por todo, modesta. Nos hemos sentido como a nuestra propia casa. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.